Un trágico descubrimiento fue lo que el personal del Hotel Jardín encontró la tarde del domingo al interior de una habitación. Y es que trabajadores del hotel, acompañados del guardia en turno, decidieron entrar a la habitación 112, ya que el personal de limpieza del hotel no podía acceder para limpiar la recámara, situación que llamó la atención de los encargados, por lo que al abrir dicha habitación, se lograron percatar de que una persona se encontraba al interior, pero ya no contaba con signos vitales. Después del trágico descubrimiento, se realizó un reporte vía telefónica al número estatal de emergencias 911. Tras el reporte, acudieron al lugar elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de tomar control de la situación, interrogando a testigos y revisando mediante un peritaje la habitación en busca de evidencia para poder esclarecer los hechos. Al terminar el peritaje de campo, los elementos procedieron a realizar el levantamiento y el traslado del cuerpo del oxiso identificado como Catarino Salas Torres, de 66 años de edad, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para que se le practique la correspondiente necropsia de ley. En las imágenes, Mario González, reportó para Telediario, Emanuel Luna.